¡Aguila 6! Tengo un informe de situación ¡Ah! Le está disparando a ellos, no a nosotros ¡Hay que volar ese puente! ¡Adelante, Bannon! ¿Donde diablos está? ¡Charlie 6! ¡Adelante! Quizá estén en combate, señor y las colinas dificulten las transmisiones deberíamos darles más tiempo ¡Maldita sea! Si no dan señales pronto volaremos el puente y nos iremos No sé lo que se nos gusta, la verdad Bueno, bueno, fuera Necesito de aquí ¡Uh! Infantería Bueno, pero mira, estas fetirían son de 4 entonces no tienen ningún lanzamisiles y esta de aquí tampoco Tiene escalar Nikov, pero poco más AK-47 creo que son pero sí que a todas por culo, no da igual Y aquí tenemos a esto preparado No puedo aguantar estas fetiras mucho más Es que lo bueno es que los autodotones nos pueden curar a ver que están disparando, es que eso es lo que más me gusta Vale, perfecto Vale, perfecto Ahora ya tenemos que tener cuidado que no destruyan los terrenos Bien, bien, bien Reparando Voy a hacer salir humo, estamos ocupados Capitán Webb, informe de situación Reparando Aquí Webb, seguimos aguantando los vanos Ahora lo voy a colocar aquí y que todo venga para atrás cuando lo necesite Entendido, Capitán Protegeremos el puente todo lo que podamos Pero no lo voy a poner en peligro por ahora Tendrá que apañársela solo si llega tarde Señor Vamos a necesitar sus tanques en la próxima batalla Quizás Pero si perdemos este puente no habrá más batallas Mecánico listo, señor Iniciendo reparaciones La virgen tú Qué guapo Hey, la administración Este tipo de mapa de nieve me encanta porque la administración gri y todo está me parece súper chulo Tenemos los M60 laterales para el tema del flanqueo Incluso este lo vamos a meter aquí Que esté aquí Motorizado, iniciando reparaciones Esto no está viniendo nada fuerte Que es lo importante Y digo, ¡hacho! Aquí estoy presionando de lo que viene Va no, eh, Webb está el bonifico que no va y además se va atacando con con Bradley y pues pero no Objetivo destruido Encarregaremos el ahora mismo Orugas en marcha En rumbo a coordenado En camino, señor Ahí Voy a esperar estos van a ayudar un poquito Ya está, ya me voy a tratar Eso era un soldador o no era un tanque Ya que no viene Eso no son exploradores Vale también que no Todo terreno en marcha Joder Retiro lo dicho No, eso no es soldador Viene usted, va Va Madre mía, madre mía Unidad eliminada Estamos en combate Pero todo anti-infantería Allá vamos Vamos No, no, no 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 Ha venido, ha venido El puente aún Espera que la compañía Charly cruce Guau, me han reventado Todos los tanques No, no. No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no ¡Justo a tiempo, Bannon! ¡Bien hecho! ¡Gracias, señor! ¡Atentos todos! ¡Vamos a Cascade Falls! ¡Estén alerta! ¡Esto aún no ha terminado!